En el juego ¡Ajá! los dos las redes dehumanos, malditos ¡Prisión! ¿Dóndeб? ¡нее, prision below! Chemical también hay algo Es como a ti, dice el mago Sí, chemical a mí Ya sabía yo que me iba a ver Tenía la esperanza de que no me fuera a ver a mí Jaja, otra vez Voy a caer ¡Los dos otra vez! ¡Qué malos! Ya no, mira como acabo ¡Malos, madre, puto, maldito!